Estoy muy contento de estar aquí con mis compañeros. Sí, ahora hay que ganar cada partido, no hay amostrosos, hay que ganar los partidos. Es un derby, es importante para el club, para la afición. Entonces es un partido muy importante para nosotros, pero al fin del día es un partido que queremos ganar. Es tres puntos para nosotros, entonces sí, es un partido importante. Muy bien, muy bien, como siempre, están trabajando muy duro y están en confianza. Es como el Messi quiere, donde yo puedo jugar, donde quiere. Si yo tengo que jugar como portero, voy a jugar como portero. Estoy aquí para ayudar al equipo, es el más importante. Sí, claro, pero tenemos que ganar los partidos, pero sí, yo tengo confianza. No, no estoy pensando en refuerza. Tenemos un muy buen equipo, una buena plantilla. Ahora hay que ganar los partidos, es el más importante. Hay que ganar. Estamos ahí en cada partido, pero ahora hay que dar un poquito más, un paso más, para ganar los partidos, porque es verdad que hemos empezado demasiados partidos, y ahora hay que dar un poquito más para ganarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!